Sí, definitivamente, como lo anunciamos, se está haciendo el trasvase de agua de la presa La Amistad a la Falcón. Va a durar 15 días, las compuertas abiertas. Obviamente, esto hace que se incremente la corriente del río Bravo, va a aumentar también el nivel, cerca de un metro, metro y medio, de acuerdo al pronóstico de la Comisión Internacional de Límites y Agua. Pero aquí lo peligroso es la fuerza con la que va a estar la corriente, sobre todo el domingo de Pascua, que es cuando más gente va al río a disfrutar de esta celebración. Y no queremos que haya desgracias que lamentar, por eso hacemos la recomendación, encarecidamente, de que no se metan a bañar en el río Bravo. Aparte, va a estar arrastrando mucha basura, va a traer muchos troncos, ramas, animales muertos. Igual pueden ser también cuerpos humanos, que son desprendidos por la fuerte corriente. Entonces, no es recomendable meterse el río Bravo en ninguna situación, y con esto menos. A los pescadores les pedimos, tengan mucha precaución. Sabemos que aprovechan estas crecientes para sacar una mayor cantidad de pescados, pero hay que hacer todo con responsabilidad.